Bueno, eres Marta, ¿no? Sí, hasta ahí llegas, ¿no? Marta, cuéntanos qué edad tienes, si quieres decirlo, porque a lo mejor no quieres. A mí me da igual, 35. 35, bien llevada. Yo 36 este año. Muy bien, ¿y dónde naciste? Aquí, en Fuerteventura. ¿Majorera? Majorera. Muy bien. No puedo decir de pura cepa, porque mis padres son de Gran Canaria, pero de aquí, ¿no? De aquí, ¿no? Sí. Si pudieras ir a cenar con algún personaje histórico, o te voy a poner tres personajes, para que no sea tan difícil, ¿vale? Con tres personajes históricos, estén vivos, muertos, resucitados, no sé. ¿Te gustaría hacerlo con cuál? ¿Con quiénes? Pero, ¿de la Biblia, no? ¿O cualquier personaje? Con cualquier persona. ¿De la existencia de la humanidad? Está difícil, ¿eh? ¿No vale Jesús o vale Jesús? Sí, también. Lo típico, ¿no? Sí, queda muy espiritual, pero puedes decirlo igual. Bueno, no, pero me interesa preguntarle algunas cosas directamente y conocerlo más personalmente. Con el apóstol Pablo también tendría una conversación, porque hay algunos textos ahí que son difíciles de entender. Y luego hay una escritora, si alguien se acuerda, que me diga, la que escribió El Refugio Secreto, que era de los campos de concentración. Ese libro me lo leí hace un montón de años. ¿Qué cenarías? ¿Qué cenarías? Pizza, seguramente. ¿Te imaginas a Jesús comiendo pizza? Y a Aarón sirviéndola, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? No, y parece que todo encaja por el momento. No. Marta, si entramos en Netflix, ¿qué serie continuarías viendo esta misma noche? No vale mentir. Me da vergüenza. No, pero no vale mentir. La reina del flow. He estado amenazado todo el fin de semana que he estado en Madrid porque no me he podido poner yo a verla. Marta, si tuvieras que describirte en una sola palabra, ¿cuál sería? Una sola. Cortita. No sé, creativa. Creativa. Vale. ¿Cuál es el último libro que has leído? ¿El último libro? Voy a quedar súper evangélica, pero es que fue en el avión. O sea, me leí Primera de Juan. Es un libro, ¿no? Bueno, es una carta, pero es un libro de la vida. Venga, te lo damos por válido. ¿Tu grupo de música favorito? No me digas Marco Wigg. No. La oreja de Marco. No, no. Es que ahora mismo no te sé decir. No tienes así. En su momento me gustó muchísimo The Course, pero ya no, o sea, ya creo que ni está. No, Julio era mío, no. Ese tengo claro que no. Marta, ya poniéndonos un poquito más serio, ¿no? Ya estás más relajada, ¿no? ¿Te veo bien? Sí. Marta, ¿cómo es que te llamó Dios a servirle? ¿Cuándo fue ese momento? Si lo recuerdas o... ¿El momento en el que me llamó o en el momento en el que ya me vi que tenía que hacerlo? Vamos a poner las dos. En el momento en el que yo sentí el llamado de Dios, porque, o sea, todo el mundo, o casi todo el mundo recuerda algún momento en su niñez, los que han estado toda la vida en la iglesia, obviamente, que le dio su corazón al Señor. Yo no recuerdo ese momento, o sea, en uno de esos tantos años, en algún momento yo le entregué mi vida al Señor, pero no recuerdo en qué momento. Y luego sentí su llamamiento en un campamento en el que la chica que estaba dando la charla parecía que estaba hablando de mi vida en lugar de la de ella, ¿no? Y en ese momento fue cuando yo dije, pues, va a ser que es hora de moverse, pero luego pasaron unos cuantos años. O sea, hasta el momento en el que me vi que tenía que hacerlo. Y eso fue ya cuando, o sea, yo me vine a obligar a Fuerteventura. Nosotros nos casamos en Gran Canaria y nuestra idea era vivir allá, trabajar allá y servir a la iglesia. Pero allá, ¿qué pasó? Que vino una crisis súper gorda y me tuve que venir, me tuve que venir para acá, a la iglesia donde me crié. En la iglesia esta, estaban, habían jóvenes, pero en ese momento nos estaban reuniendo porque no había nadie que llevara al grupo. Entonces, como que nos vimos un poco obligados, ¿no? Porque mi corazón estaba en Gran Canaria, no estaba aquí. Pero empezamos a hacerlo por obligación y luego se convirtió en algo que de verdad nos gustaba hacer, ¿no? Empezamos con los jóvenes, a hacer campamentos y a hacer un montón de historias. Y, ¿qué quieres? ¿Quieres que sigas? No, no. Y antes de eso, o sea, porque tú dijiste que pasó como un tiempo, ¿no? Que antes de llegar hasta ese momento, ¿no? Después de que Dios te llama, hay como un espacio ahí que... Pasó un tiempo, o sea, tuve una crisis después, después de sentir ese llamamiento, tuve una crisis importante. Porque la iglesia donde me estaba reuniendo, tuve una división, hubo un montón de problemas. Yo no tenía que ver nada en nada, pero tuve una crisis importante. A raíz de eso, decidí irme a Inglaterra. Estuve trabajando ya unos meses. Y luego cuando volví, volví a la iglesia. Luego ya lo conocí a él, pero empezamos... Pensé que te ibas a olvidar de mí en un momento. Ya lo conocía, luego empezamos a salir después de mucha insistencia por su parte. No, perdona, no. Eso no es así. Eso fue así. Consiguió mi número, se metió en la oficina del pastor. No importa. Francisco Ruiz, ahí se metió en la oficina y consiguió el número de mi casa para llamarme. Pero tardó unos cuantos años en que le hiciera afecto. Nos conocimos, nos casamos y luego ya volvemos al punto en el que vino una crisis y me tuve que venir para acá. Marta, ¿y siempre tuviste claro tu llamado? No, no. Al principio no. O sea, al principio empecé por cubrir esa necesidad. O sea, no... Sabía que Dios me estaba llamando a algo, pero no sabía a qué. Empecé por ahí por cubrir esa necesidad. ¿Y cuándo lo tuviste claro? Pues haciéndolo. Haciéndolo. Pasó el tiempo y empezamos a ver frutos y empezamos a ver que Dios nos estaba usando. Y ahí ya pues nos quedó claro. De todo el tiempo que llevas en el ministerio, ¿no? Porque ya llevas ya bastante tiempo. Bueno, bastante. Tampoco eres tan vieja, ¿no? Pero es tu juventud... No le conviene llamarme vieja. Sí, porque después vamos para casa juntos. Entonces no sé cómo te voy a formular la pregunta, ¿no? Bueno, habrás vivido cosas muy guays, pero cosas no tan guays dentro del ministerio. ¿Puedes compartir algo? Para conocer un poco que el ministerio a veces no es fácil. Cosas no tan guays como momentos en los que tú quieres trabajar y pasan un montón de historias dentro de la iglesia. Por las personas, no por Dios, pero eso te hace como tambalearte, te hace que se te quiten las ganas de todo. Porque por momentos estás mirando a Dios, pero también miras para las personas y uno como que se descentra. O sea, momentos difíciles son también cuando tú estás intentando dar el 100% y las personas no dan ni un 10%. No porque tú lo hagas esperando nada de nadie, sino que no ves respuesta, no ves el crecimiento que te gustaría ver. Pero al final uno siembra, pero Dios es el que recoge. O sea, es duro. Es duro porque uno quiere sembrar y que eso crezca y ya, ¿no? Es duro ver que has sembrado algo y que le estás echando horas y tiempo y no termina de... O sea, soy humana. Es muy bonito decir hay que confiar en Dios y ya está, pero es difícil. Es difícil. Eso es lo triste, ¿no? Es triste. Lo menos guay y lo más guay del ministerio. Lo más guay, los campamentos. Se abre todo un abanico de preguntas. Algo que recuerdes de campamentos que quieras destacar. No sé si se me ocurre nada ahora mismo, pero... Todo el curro que nos pegábamos. O sea, meses, bueno, un año prácticamente preparando un campamento para el siguiente año. Todas las veladas, hasta disfraces y todo. O sea, nos lo guisábamos, nos lo comíamos, ensayando la alabanza. Todo eso. Bien. Y entrando un poquito así, bueno, ustedes este fin de semana han estado en Madrid en una conferencia sobre la ordenación de la mujer y bíblicamente cómo se sostiene y demás. ¿Cómo se lleva el ser mujer en el ministerio pastoral? Porque es tu llamado pastoral, ¿verdad, Marta? Mi llamado pastoral, sí. Bueno, primero empezó como una pastoral de jóvenes y luego con los años se ha ido transformando en una pastoral. Han ido creciendo las ovejas. Sí, las ovejas crecieron, sí. Algunas más que otras. Las ovejas ya no son tan jóvenes. ¿Qué me preguntaste? Ah, vale. ¿Cómo se lleva el ser mujer en el ministerio pastoral? Pues es complicado. Porque aunque uno tenga claro el llamado de parte de Dios, aunque uno diga, bueno, me da igual lo que digan los demás, porque hay mucha gente que no respeta. Sí que se lleva mal que siempre el pastor, la gente tenga en su cabeza que es solamente un hombre. O sea, y que yo soy la pastora porque soy la mujer del pastor. Y entonces un poco como todo este tiempo que he invertido en estudiar, el llamamiento que tengo, los dones que tengo, siempre te van a ver eclipsados por un hombre. Porque somos así. Sobre todo de parte de mujeres que son las que son más críticas con uno mismo. ¿Y qué le dirías a las mujeres que están intentando servir al Señor, y quieren obedecer a Dios, y tienen dones, y tienen claro que quieren hacerlo, pero no las dejan? ¿Qué es lo que tú le puedes decir en ese aspecto? Que no las dejan o que no se dejan ellas a sí mismas. Puede ser las dos cosas. ¿Qué les diría? Bueno, tampoco voy a hacer un llamamiento aquí a que todas las mujeres tenemos que ser pastoras, y que todas tenemos que ser líderes, ¿no? Pero sí que todos, todas tenemos un llamamiento a servir, sea en el área que sea. Y que para servir a Dios no importa el sexo. O sea, Dios no está mirando eso. Sino que si Dios te está llamando, obedece. Al final es lo que estábamos hablando en estas conferencias. Que al final se trata de obediencia, no se trata de género. Si Dios te está llamando, cumple con tu llamado. A pesar de la oposición, y de lo que te vayan a decir, y de cómo te vayan a mirar, y de cómo te vayan a juzgar, obedece a Dios antes que a los hombres. ¿Hay algún referente bíblico, alguna mujer que te inspire de la Biblia en la hora de su servicio a Dios? Priscila. Priscila, porque en una sociedad en la que sigue estando mal visto, que la mujer sea líder, o que sea pastora, o que sea lo que sea. Más en aquella sociedad donde estaba mal visto, que la mujer tenía que estar callada y a la sombra de su marido. Vemos como ella, junto con su marido, los dos trabajaban juntos, como fueron a, no a echarle la bronca a Apolo, sino a enseñarle. O sea, tú estás predicando algo que está incompleto. Vamos a enseñarte para que puedas seguir explotando tus dones, pero predicando el mensaje correcto. Y ellos dos, donde quiera que iban, iban abriendo su casa, da igual lo estuvieran. O sea, de Roma los echaron precisamente por eso, por estar evangelizando, por estar abriendo su casa. Luego fueron de un lado para otro, abriendo su casa siempre. Entonces, para mí eso es un referente, que a pesar de toda la oposición, a ella no le importaba, le importaba más su llamamiento. Gracias, Marta, por tu tiempo. Voy a mirar a ver si tenemos alguna pregunta por internet. La verdad que es que no tengo muchos medios, pero queda un poco estético, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos por aquí. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti de ser cristiana, Marta? De ser seguidora de Jesús. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? Tener que morir a mí misma, muchas veces. O sea, y con eso lucho todos los días. Ya está. Profunda hoy, ¿eh? Profunda. Marta, ¿cómo te sentías antes de conocer a Dios? O sea, no sé, sí, estaba contenta, porque tuve una buena infancia, una familia cristiana. Pero en ese momento, más bien antes del llamamiento, que ya estaba mal, o sea, me sentía como sin propósito. Sin propósito ninguno pensaba como, yo aquí no pinto nada, mis oraciones no pasan de ahí para arriba. O sea, sentía como que no, me faltaba algo. Y una última pregunta, para acabar, ¿cómo definirías tu vida en dos palabras? Muy bien. Impresionante, ¿no? Eso ha sido malo, ¿no? Ese de Jesús, impresionante. ¿En dos palabras? Sí, en dos palabras. Tu vida está ahora, claro. Muy buena pregunta para el que la hizo. El anónimo hizo una buena pregunta. La escribiste tú mismo. No, 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 yo no lloro. Es lucha y crecimiento, o sea, siempre ha sido así. Y eso que es ahora. Es bueno, es un buen final, ¿no? Sí, sí. Bueno, Marta, gracias. Y vamos a orar por Marta. Le voy a pedir a Marbelli si ella quiere orar. Y pedir por su vida, por su familia. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.